¡Corre, amigo! ¡Trae el palo! Pues, ¿qué tiene de malo? ¿Todos aquí también, no? Si son bien ricos los penes, ¿qué pedo? ¿Qué pedo si están bien sabrosos acá, se antojan? No quiero este, mamá. ¡Es sarcástico! Yo me despierto con ganas de... ¡Ah, puta madre! Otro día más que no amanezco con un pito enterrado en la boca.